Más de 10.000 precandidatos fueron inscritos por el PRM y el PLD para las primarias simultáneas del 6 de octubre. Ahí están el PRM inscribiendo a sus precandidatos. También ya lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer. Así es, 10.000 precandidaturas para que entonces el 6 de octubre se pueda determinar quiénes van a ser los candidatos de los diferentes partidos. Hay una fuerte competencia y la cosa se va poniendo cada vez más interesante. Yo creo que la democracia es importante, que haya tantas precandidaturas es algo en cierto punto importante. Hubo pocas reservas en comparación con años anteriores. Ahí hay gente que está saliendo desde cero y está inscribiendo sus precandidaturas. Eso es parte de la democracia. Tenemos que decir, ojalá el proceso sea lo más democrático posible y que algún día tengamos una Junta Central Electoral que no tenga nada que ver con el gobierno. Eso lo quise entrar ahí porque es algo imprescindible. Yo se lo digo. Ok. Bien. ¿Qué pasó? ¿Eso puede lograrse? Yo se lo digo, yo se lo digo. Entonces, un diplomático sugiere campaña publicitaria para incrementar llegada de turistas japoneses a la República Dominicana. Sí, dos mil personas de ese país asiático visitan la República Dominicana. Dice este señor que ayer estuvo aquí en Santiago en una conferencia invitado, usted sabe por quién, por el clúster turístico de Santiago, también la Asociación Dominicana de Prensa Turística, a Don Pretour. El embajador Iroyuki Makuchi estuvo ayer y estuvo hablando de esto muy interesante en la conferencia del diplomático japonés. Dijo que la mayoría de los visitantes vienen a la nación a conocer las zonas arroceras, así como a realizar ecoturismo. Vean esto, ¿eh? Pero bien. Vean esto. Y eso como que nunca se ha explotado aquí. Así es. O sea, que Iroyuki, así se pronuncia. Y son muy buenos, sí. Iroyuki, ¿verdad? Sí, sí. Tiene razón y yo creo que se podría hacer, sobre todo con lo débil que ha estado el turismo, enfocándose siempre a Estados Unidos. Entonces, vamos a enfocarnos al mundo. Vamos a olvidarnos de Estados Unidos. Vamos a enfocarnos al mundo. Ojalá en algún momento ya no... Estados Unidos tenga que pedirnos a nosotros que miren a los dominicanos, vengan a buscar visa. Esto es demasiada cosa que hemos tenido. Antes de que nos hagan lo de George Bush en el oriente. Ajá, mis zapatos. Vámonos de aquí. No.